¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la pared de las firmas de sus amigos, ¿no? Sus amigos que entran aquí Y este cuarto es para gente de YouTube, ¿no? Muro de la fama le pone ahí Y me dice que le firme ahí Ahí está GON9LIFE Y GIMMY1900000, ¿qué es el qué? Y NO BLAME GAMES, ¿no? Digamos, el que más conozco aquí es este... A GON9LIFE Y bueno, vamos a poner la firma del poderosísimo SAUXISMEX SAUXISMEX Y vamos a darle el rol a su mundo, chicos Vamos a ver qué tal El mundo está un poco grande, no sé si lo subo en la primera parte En la segunda parte, o en tres partes No sé cómo lo suba Pero vale la pena ver este mundo porque La verdad es que Ya de fondo ven que sí Son buenas esculturas, tiene un chingo de cosas Que la verdad es que No sé por dónde ni por dónde empezar, chicos Como ven, bueno, vamos a empezar por aquí Que este es, pues, Aerobrine Aerobrine y pues ahí tiene unos rielecillos Para que se suba la gente Para que pueda ver el mundo Y bueno, todo esto es arco Tiro con arco A huevo O sea, a ver Me está retando el chavo Tiro con arco Es que no sabe ni con quién se metió Metió con el SAUXIS Tiro con arco No pasa nada Eh, eh, eh Eh, eh, eh Está No, amigo, yo Veinte headshots Veinte puntos Ah Longshot Vean No, madre Se me cayó la flecha Vamos a darle al Son Goku Y bueno, chicos Pues, vean Este mundo es Pues, muy grande Muy grande Oh, sí Soy el chico de la cara del asterisco No sé por qué Pero soy el chico de la cara del asterisco Eh Tiene unas pequeñas figuritas ahí De pixel art Que este Ah, no sé qué es El paletón No sé quién es Ahí vamos a Goku A Bart Simpson A Sony A Fantasmita De Mario Eh, una manzana Un cofre Una espada de diamante Ah, Charmander Ah, no sé quién es este güey Ah, oh, por Dios Sí, sí, lo conozco Es Yoshi Eh, ahí vemos a Ohan Eh Ahí dice Ahí, es que Este es Este también me gustó mucho El, el Este Ah, es que nos hubo Ah Este es un Supuestamente un Slenderman Slenderman ¿Cómo se llama? Ah, no se me olvidó Por ella Ah, no sé cómo se llama Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Pero ya saben de cuáles Esos que salen Este Perla de Enderman Sí, se llama Enderman Enderman Yo entendí Slenderman Enderman Ese es un encendedor Y un cigarro Este Bueno, aquí tiene unos panes Un esqueleto Un libro Un pan Eh Como ven El esqueleto Esto Ahí ven un pantalón De diamante Y unas botillas De diamante Eh ¿Qué más? No vean Ok Eh Bien, ahí Alisa Tiene Algunas cosas Hay unos Tiene un avión El avión Por eso lo vamos a ir A ver Eh ¿Qué más? Tiene un trompolín Ahí Gigantón Este La verdad que este mundo Está muy bien hecho Es de los pocos mundos Donde había visto Un avión Son pocos los mundos En los que yo había visto Un avión Eh Si cuesta trabajo Hacer un avión Me imagino Porque no es tan fácil Como se ve Eh A lo mejor le faltan Unos detallitos ¿No? Un otro detallito Pero pues bueno A ver ustedes Este Yo también soy un güey En el creativo No, no estoy muy bien Por eso subo las escaleras Como si estuviera en el mundo normal Y bueno Ahí me dice que tiene Un pequeño room Ahí para que Eh Ya no Se sirvan solos de comer Este La cabina Que no sé por qué Tiene un riel O sea Los pilotos pasan de largo Y se ponen a A jugar aquí Que el avión Lo ponen en piloto automático Y estos güey Y estos güey Se ponen a jugar En su carrito En el riel A huevos Y es que Es típico en las aerolíneas de México Por eso se caen los aviones Porque en lugar de manejar Se la pasan Este Se la pasan viendo Este jugando En su riel Y bueno chicos Este es el avión Que la verdad Está bonito Ahí como ven Tienen ahí Este Esta Tiene comida El baúl Y bueno Aquí tiene para que pongan Sus cosas Para que pongan Sus cosillas Ay verga No yo no fui Yo no fui Vámonos de aquí Eh Está bonito el avión La verdad Está bonito Eh Es el avión de Jenny Rivera Dicen culeros Muchas mierdas Eh Pues Que más Tiene cositas distribuidas En todo su mundo Ahí tienen Esto es una iglesia Esto Eh Me parece Adelante Vi un Walmart Como les digo Yo no lo voy a subir En dos partes Chicos Porque No sé si me tarde Unos 12 minutos 13 Entonces lo quiero Subir en dos partes No lo quiero subir En una parte Porque les voy a aburrir Mucho Entonces Eh Prefiero subirlo En dos partes Ya tengo Eh Programados Un chingo De videos La verdad Es que Con la capturadora Que la 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 viejita Que es esta Que la verdad A mi me gusta Como graba A mi me vale madre Se ve todo Lo que yo quiero O que se vea Que son los mundos En minecraft Se ve chido Para grabar minecraft Creo que esa capturadora Está bien Se ve lo que quiero Que se vean los mundos Y Y este No sé si seguiré usando Esta para minecraft O seguiré usando la otra Por lo mientras Chicos Ya tengo videos grabados Ya ahorita no voy a hacer videos Tengo ya grabados Un montón de videos Mínimo para dos meses Que es lo que voy a estar Trabajando y estudiando Así que Ustedes no se preocupen Para tener sus videos Un día Ya veré como Los le hago Para programarlos Y dejárselos a ustedes Los miércoles Y los viernes O en vacaciones Y los voy a dejar Para lunes Miércoles y viernes Para que la gente Pues ahorita Tenga algo que ver Y les guste Entonces lo voy a estar Dejando así Esta es la iglesia Que no puedo salir Como entré Chinga como entré Ah entré la lava O como entré Quien entré ahí Que verga Mamame es que Pedo Voy a tener que romper Lo siento Y como les dije chicos Ustedes si tienen mundos Increíbles De minecraft En el xbox Ya pronto voy a hacer Una iglesia Que se ve chida La verdad Se ve chida Muy común Ya voy a regresar Muy pronto Al xbox 360 Ya tengo el xbox Y ya lo tenía Pero no servía De la bandeja Si servía para minecraft Pero no tenía gold Como saben Entonces ya compré El gold Nada más es que lo ponga Ahorita no lo voy a poner Porque no tiene chiste Que no voy a jugar Y se pierdan unos días Porque Esos días son fundamentales Y después hasta el final Que un año es un año Pero bueno Quiero subir más series Ahorita la verdad Es que vienen vacaciones Semana Santa Y tengo que gastar En muchas cosas Pero yo les dejaré Sus videos aquí Mames Esta iglesia me recuerda Un deyabu que tuve una vez Tuve un sueño En algo así Oh deyabu Y bueno Es una iglesia La verdad es que Con bastante trabajo Con los cristales ahí Que tardan bastante tiempo En hacer Aunque sea modo creativo Te llevas tu tiempo Y pues Esta bien La verdad es que Ahora que son vacaciones La gente Esta bien que Que juegue Minecraft En lugar de hacer Otras pendejadas